hola y bienvenidos a los juguetes de marty hoy abrimos al spiderman y al vulture como los vimos en spiderman la serie animada de la marca marvel legends y estas dos figuras vienen en este paquete doble en este empaque vhs que no se puede negar que tienen un bonito arte esta es creo la cuarta o quinta entrega de figuras de spiderman la serie animada en este tipo de empaque y ya vamos a estar trayendo al resto de figuras que vinieron en estos empaques vhs entonces ahora acá les voy a mostrar la bonita caja que tiene ese bonito arte spiderman y el vulture el buitre una versión ahí joven por este lado tenemos marvel comics y el logo de spiderman en esa bonita tipografía por acá abajo tenemos ahí el nombre de los personajes por este lado así se ve la caja ahí tenemos a los dos personajes y esto se ve así como si fueran vhs por acá abajo tenemos un poco de información por arriba una vez más el logo de marvel y spiderman por este lado tenemos ahí ese mismo logo y a los personajes una vez más ahí en diferentes poses y por acá atrás tenemos un poco más de información créditos y ahí tenemos unas fotos de las figuras que se ven muy bien entonces vamos a empezar acá con la figura del buitre que nos viene con una cabeza extra una cabeza donde el personaje se ve mucho mayor está tío ahí miren todas esas arrugas y nos viene también con un par de manos extras un par de manos haciendo puños la figura trae puesta estas manos abiertas ahí como haciendo garras y la cabeza del joven buitre que en verdad se ve muy bien pero los accesorios principales de este figurón son sus tremendas alas que vienen en dos partes esta partecita entra en la parte de atrás del bíceps y la parte más larga acá de las alas entra atrás del antebrazo entonces acá tenemos al gran buitre como lo vimos en spiderman la serie animada ya le hemos puesto ahí sus tremendas alas y lo tenemos con esa cabeza donde está joven y supuestamente un episodio de la serie animada él se toma una poción para volverse joven nosotros siempre reconocemos al buitre como un señor mayor pelado entonces por esa razón nos han mandado esta cabeza donde se ve joven y ya saben lo de siempre para mandar más accesorios para justificar el precio pero si la figura se ve muy bien tiene un gran diseño aunque tengo que ser honesto y confesar que me gusta más la versión de la figura antigua esta versión que tiene el diseño clásico y yo lamentablemente no tengo esta figura estoy esperando que saquen esta versión ahí en la caja retro carded que me imagino que tarde o temprano va a pasar pero si me gusta más el diseño me gusta más los colores esta nueva figura tiene ese color medio aqua en las piernas el torso los brazos y me hubiera gustado que tire más para verde para un verde oscuro pero igual creo que no se ve tan mal al lado del otro verde que usan ahí para las sombreras para las manos el antebrazo pero en general como les digo la figura se ve muy bien tiene buenas proporciones el diseño es interesante esta es una figura pingles creo que el molde de las piernas si es nuevo es una versión pingles pero no tiene articulación en las canillas y la figura ahí tiene todos esos bonitos detalles de musculatura en las piernas en los abs también acá en los brazos así se ve la figura por acá atrás acá en el muslo la figura tiene este detallito que no estoy seguro que es como si fueran parte de sus armas o algo así también los tiene acá en el cinturón y como que fallaron ahí en la pintura un poco eso no se ve tan bien eso también ha pasado acá miren acá tiene lo que vendría a ser como un arma también que no sale obviamente acá las manos tienen esos bonitos detalles ahí podemos apreciar las uñas y me gusta ese color verde con ese gloss que podemos apreciar acá en las sombreras y que también acá lo podemos apreciar en el pecho y esto de acá creo que ha sido pintado obviamente también lo tiene ahí en la máscara y el acabado en todo lo que vendría a ser ese color aqua creo que se ve muy bien obviamente esto ha sido moldeado en ese color el plástico ha sido moldeado en ese color aqua y una vez más creo que lo que brilla en esta figura es esa cabeza y con ese gran esculpido los ojos la nariz la boca todo eso se ve muy bien y la máscara me gusta cómo brilla cómo refleja la luz y acá una vez más le hemos puesto la otra cabeza que también se ve muy bien también tiene buenos detalles acá podemos ver a un buitre ya mucho mayor hay un poco viejito y miren esos detalles de arrugas esta figura acá tiene la bola con el disco que permite ahí el movimiento hacia adelante para arriba y es lo máximo la cabellera y impide un poco el movimiento esta figura no tiene articulación mariposa y de repente la hombrera acaba a fastidiar un poco para el movimiento y está un poquito más tiesa y tenemos articulación en el bíceps doble articulación pingles en los codos acá las manos pueden girar podemos hacer ahí este movimiento acá en el torso tenemos el lap crunch y la cintura también puede girar acá las piernas podemos hacer el split ahí para adelante para las patadas ahí es lo máximo para atrás ahí también es lo máximo tenemos articulación en el muslo doble articulación en las rodillas y pingles no hay articulación en la canilla y acá el pie podemos hacer este movimiento lo podemos mover a las zonas laterales como dije en general esta figura está muy bien y me hubiera gustado un color más oscuro un verde más oscuro ahí en las partes del torso los brazos y las piernas pero sí creo que tiene un gran diseño pero aún sigo pensando que me gusta más el diseño clásico del personaje y hace esta es la versión de la serie animada pero bueno espero algún día conseguir a esa figura o espero que marvel legends saque la versión retrocard y ahora acá lo tenemos al lado de mi única otra versión del buitre esta es la versión de michael keaton la versión de la película spider-man homecoming y estos son dos monstruos totalmente distintos definitivamente la versión de michael keaton también tiene un gran diseño también se ve espectacular y ahora quería traer esta figura del falcon que tiene un diseño parecido con respecto a las alas y por último quería traer a otra figura con alas de marvel legends este es un x-men este es el ángel figura que también salió este año y esas alas son espectaculares y ahora vamos a pasar acá con el gran spider-man que también tiene varios accesorios nos mandan hay una cabeza de peter parker sin la máscara y esta creo que es la misma cabeza que vino en ese otro tupac bhs también nos mandan esta otra cabeza de flash thompson que supuestamente un episodio él se pone el traje de spider-man la figura nos viene con las manos ahí cuando está tirando sus telarañas ya puestas la figura también viene ahí con un par de manos haciendo puños también nos mandan un par de manos ahí para agarrar accesorios y que accesorios tú dirás y es acá su máscara ahí para cuando lo tenemos posado con la cabeza de peter parker y la máscara entra ahí muy bien y entonces acá tenemos al gran spider-man como lo vimos en spider-man la serie animada y si esta es otra figura de spider-man una figura más de marvel legends una figura más de spider-man para la colección y esta figura de spider-man se ve muy bien aunque como se pueden dar cuenta el molde del cuerpo es una versión antigua que afortunadamente es pingles y eso siempre es importante esta figura es la que no tiene el corte en el diafragma tampoco tiene la articulación para mover la cintura hacia adelante sólo tiene ahí el upcrunch y vamos a estar trayendo a otras versiones que de repente son superiores pero esta de acá no se queda atrás este spider-man tiene buenas proporciones me gustan los tonos ahí que han usado en los colores rojos y azul el diseño de las telarañas también se ve increíble entonces veamos acá la figura más de cerca que una vez más ahí tiene esos bonitos detalles de musculatura en casi todo el cuerpo tiene un bonito acabado especialmente en lo que es la pintura roja por ejemplo acá las piernas de repente han sido moldeadas en ese plástico color azul y obviamente lo mismo podemos decir acá de esta parte pero en color rojo y ahí le han pintado esas telarañas que eso también se ve muy bien la figura y tiene su símbolo en el pecho y también tiene un símbolo acá atrás y acá con la articulación mariposa podemos completar el símbolo ahí muy bien y ahí lamentablemente podemos notar algunos errorcitos en pintura algo que no es fuera de lo común y esta cabeza con la máscara también se ve muy bien también está bien detallada esos ojos se ven muy bien y esta cabeza creo que es nueva si no me equivoco se parece bastante a la versión de spider-man his amazing friends pero no sé ahí podemos ver diferencias en el tamaño y creo que esta nueva versión es un poco más ancha y lamentablemente yo no tengo la versión retro carded la versión del spider-man ahí con el cel shading que creo que también está bien parecido y este spider-man tiene ahí la articulación de bola con el disco que permite ahí que la figura pueda mirar hacia abajo y hacia arriba ahí muy bien podemos hacer el 360 la figura ahí tiene la articulación mariposa que tiene buen rango de movimiento hacia atrás miren eso y este brazo acá nos va a permitir muchas cosas ahí para todas esas poses chéveres tenemos articulación en la parte superior del bíceps doble articulación pingles en los codos acá las manos pueden girar y podemos hacer este movimiento ahí está un poquito más tieso en el torso acá tenemos el lap crunch y podemos mover acá la cintura aunque lamentablemente esta articulación a veces hace que la figura se vea media rara y acá podemos hacer el split y ahí es lo máximo que da para adelante y para las patadas también ahí es lo máximo y para atrás ahí también es lo máximo tenemos articulación en el muslo tenemos doble articulación pingles en las rodillas tenemos acá articulación en la canilla y acá con los pies podemos hacer este movimiento también podemos mover a las zonas laterales lamentablemente no tenemos articulación en la punta de los dedos y en articulaciones creo que lo único que me hubiera gustado de repente es que tenga ahí el corte en el diafragma pero más importante aún me hubiera gustado que tenga ahí articulación en la punta de los dedos y algo que también me hubiera gustado es que la figura traiga un par de manos extendidas creo que muchas de las mejores poses de spiderman utilizan ese tipo de manos pero como dije en general la figura se ve muy bien buenas proporciones bonitos detalles buena pintura como dije me gustan mucho esos colores esos tonos de rojo y azul entonces acá tenemos algunas de mis otras versiones del arácnido versiones con diferentes cuerpos que también son de hasbro y marvel legends y la gran mayoría de estas figuras tiene ahí el corte del diafragma pero no tienen articulación en la cintura y esta versión retro carded creo que es la más antigua miren ahí tiene los pins en los codos en las rodillas algo muy interesante es que casi todas son de diferentes tamaños una de mis versiones favoritas es este Ben Reilly me encantan las articulaciones y creo que es lo mismo que la versión de Renew Your Vows esta figura ahí si viene con esas manos extendidas si tiene articulación en la punta de los dedos en verdad es un figurón me gusta mucho y si ya sé que tiene ahí la cabeza de Fonko pero a mi no me importa y ahora quería traer algunas de las otras figuras que también vinieron en esos empaques VHS que también son versiones de los personajes como los vimos en Spiderman la serie animada entonces ahí tenemos a estas dos cabezas de Peter Parker podemos encontrar algunas diferencias ahí en los detalles en los colores creo que esta nueva versión la cara está un poco más delgada el peinado sí creo que es lo mismo y miren quería intentar esto poner ahí la cabeza del Flash Thompson con este cuerpo de Venom jajaja porque no tengo ninguna versión de Venom ahí sin la máscara de ese personaje y esto como que como que funciona ahí más o menos jajaja jajaja y ahora quería poner estos dos figurones al lado de figuras que he abierto recientemente para que no se olviden de chequear esos videos si aún no los han visto entonces acá tenemos a Spiderman y al buitre, al Vulture como los vimos en Spiderman la serie animada figuras de Hasbro y Marvel Legends y estas figuras me gustaron mucho creo que un Spiderman más en la colección no hace daño la figura del buitre también me gustó mucho va a estar perfecta para los que no tenemos la versión antigua y nos toca esperar hasta que salga la versión retrocarded como dije creo que me hubiera gustado que tenga un color verde más oscuro pero aparte de eso creo que tiene un buen diseño unos buenos esculpidos ahí en esas cabezas y bueno las figuras de personajes con alas siempre me han gustado así que estoy súper contento con este Vulture y qué más puedo decir de este Spiderman que también me gustó mucho las proporciones, los colores, técnicamente es una versión diferente a otros Spiderman tiene un molde distinto especialmente ahí en el torso y como dije creo que lo único que me hubiera gustado de repente es que tenga ahí el corte del diafragma que tenga articulaciones también en la punta de los dedos pero principalmente me hubiera gustado que tenga esas manos extendidas entonces si eres fan de Spiderman la serie animada por supuesto que necesitas estos figurones en tu colección entonces bueno no se olviden de suscribirse, de comentar, de darle like acuérdense estos son los juguetes de Marti yo soy Diego, no soy Marti, hasta la próxima mi mamá mi mamá